¡Qué decepción! Todo acabó y aquí la luna ya no refleja el sol Si tus ojos no me miran más, se me va la vida Tu sueño que me hace tanto amar, no encuentro salida Si tus ojos no me miran más, se me va la vida Tu sueño que me hace tanto amar Esos oídos no me miran como antes Tan bellos que eran brillaban como diamantes Parece que lo que te rindo fue bastante Y me dejaste el corazón herido Y me dejaste el corazón herido Aquí me encuentro un poco adolorido Y la relación matiste en un elevador Que subí, va y me deja en el cuarto del dolor Y la relación matiste en un elevador Que subí, va y me deja en el cuarto del dolor Mi forma de extrañarte es un poco obsesiva Vista solitaria y un poco nociva Mi forma de extrañarte es un poco obsesiva Vista y ordinaria, pero nociva Si tus ojos no me miran más Se me va la vida Extrañarte me hace tanto amar No encuentro salida Si tus ojos no me miran más Se me va la vida Extrañarte me hace tanto amar La clave de lo nuestro Residiendo inocencia No pude escaparme de tu ausencia Van pasando los días Ya aumenta mi demencia Voy perdiendo la conciencia Mi forma de extrañarte es tan tonta e impulsiva Me suscribí tal canción para no gastarme la saliva Pero no encuentro la salida Tu decías que también me equivocaba Y te lastimaba mientras más te amaba Te pido otra oportunidad Demostrarte la verdad Enseñarte que conmigo todo sería felicidad Aquí en el recuerdo de mi saba enamorada Se respira tu aroma en los momentos cuando te tocaba Oh, 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 oh Y me dejaste el corazón herido Oh, 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 oh Aquí me encuentro un poco adolorido Si tus ojos no me miran más Se me va la vida Extrañarte me hace tanto amar No encuentro salida Si tus ojos no me miran más Se me va la vida Enseñarte me hace tanto amar Mi forma de extrañarte es un poco obsesiva Triste, solitaria y un poco nociva Mi forma de extrañarte es un poco obsesiva Triste y ordinaria, pero al fin nociva Jibran y Mala Jibran y Mala Los duros de la nueva escuela Axel I'm golden White like music king, baby RF J. Kiles Jibran Y Mala Snack music, you know Johnny Tell Oh, 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 oh